Ay, como lo siento, es una herramienta. La muerte te va a llevar, y yo te digo que está buena, la cosa se pone buena, oye, y te me saca de escuela, como el gallo de pelea, llena luego de estilos, nueva vieja, vieja escuela. La diversidad de manifestaciones que podemos usar para decir algo. La diversidad de manifestaciones que podemos usar para decir algo. Directed... ...y el patrón. Nueve México, dame la palabra como uva. Puerto Rico. Dame a Puerto Rico para que la gente se suba. La cruz, ¿no? En la cruz, en la cruz yo me guio, pero ya tu sabes, yo soy de Carolina y Trujillo. El desierto, me pone cierto. Tú sabes que yo llego y nunca me detengo, engo. En la palma. Ya tu sabes como el alma se refleja en la naturaleza que está pasmada De la playa, ya tu sabes la toalla Yo llego y ya tu sabes que llegamos pa' la raya Por el viento, ya tu sabes, yo lo siento Porque la gente lo escucha, esto es de madera y cemento What we're trying to do, this is nothing new right, what we're trying to do Ring your bell again, the frequencies I'm bellowin' Mellowin', elevin' my melon is the medicine In the jazz with the trumpet player there bellowin' Let your cards down, and I'm trumping every one of em' Mexica, Taino, África, la creación, the creation of our thing, la cosa nueva, luchando, sobreviviendo, because we walk like warriors on the daily, seguimos pa'lante, siempre pa'lante, papá, we are Aslan africans. Te asciende fronteras ese sentimiento que te da la fuerza pa' la vida, antídoto a todo que destruye la utopía, es anhelada, más bien necesitada, creando la morada, pa' poder estar en paz contigo mismo y dice... ...how we walk, how we talk, how we carry ourselves, it's all about attitude, it's all about style. What's your name, where you from my brother? All native, what? All native? I came to elevate it with the escalator mission like, get em work, get em work, get em work, come on! Los porigos llegaron a la tarima, rompiendo las cadenas de la isla en Sevilla, ya tu sabes, representando en cada espina, So dale, 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 come on! Sal del closet! Yo, what's up? I'm native representin' Alkem, Alkemia, Alkemista, what it do, brother? Hypno, yeah, a blue to my left. Mr. Ideal in the studio, Dislexican and Dizzy, AK The Beast, L.E.K., Billy Bloodbath, AK Fuck Your Mom. Ohhhhhh! Miles de razones para estar molesto con el mundo, que mi vida no es como pensado ni soñaba, Alto desamores, estaciones, ilusiones, me llenen viviendo a mí una vida llene sin sabores, pero... Bienvenido por un par de ochr, 열심히 para muy bien del mundo, muy bien! Quiero ya, esto se acerca. N Estado de Armanalco, lo más para saber cómo la vida llene impreendo elためino De una manera más complexa que se presentan y obtenmos el equipo y expres Wenya GuRocka, México y expresado esta leycada. Extra Función de Armanalco, e l user agreement de tiempo, No es el Oscar del Armado y las que estas bao has longitud, Están lanzando el investment de tu vida igualdad por el tiempo y decir, El tipo de agua no es positiva contra los comprometEintes央, ¡Gracias! 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 3-2, man, so it's okay, but they're here for the first time. Man's work for the first time. Adiós. 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 que llegó como hasta fondo, esta rima se convierte como un honrón yo. Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.